Cuando muchos nacionalistas desesperados y sin razonar mucho, dijeron que teníamos que abrir nuestro horizonte al gigante asiático China, muchos del otro lado comenzaron a criticar esa postura. Honestamente, un servidor, o sea, yo de este lado no había procesado tampoco el asunto. Admito que actué también guiado por el enojo al ver la manera en que Estados Unidos trataba a un socio comercial de larga data tan atropellante, sobre todo la indignación y la humillación de saber que económicamente esta porción, este fragmento de la isla, contribuía por la milla mucho más a Estados Unidos. Era un asunto humillante, asqueante, indignante, hacía que tú te sintieses impotente. Pero este anuncio que están viendo en sus pantallas ahora mismo, un titular de un periódico, en donde la encargada de negocios de China reconoce que República Dominicana está simplemente ejerciendo su derecho, a la soberanía, al tratamiento que está dando a la migración y que respeta eso. Ese anuncio como tal refleja una postura pragmática por parte de China, que como ya hemos dicho, busca afianzar su presencia en América Latina. Por eso, a pesar de que son muy cuestionados los préstamos chinos, usted ve que ellos andan en eso. Pero también hemos dicho en múltiples ocasiones que a ellos les interesa asentarse, ya sea en República Dominicana o en Haití, por el tema militar. Usted dirá, bueno, pero Estados Unidos ni loco va a dejar que eso ocurra. Bueno, pero si ni locos van a dejar que eso ocurra, entonces, ¿por qué la preocupación? Si tenemos que descartar que China tenga presencia militar en América Latina, ¿por qué entonces la preocupación de Estados Unidos en que eso no ocurra? Ustedes me están comprendiendo ya por dónde van los tiros. Señores, no fue una loquera, no fue arriesgado el giro apresurado hacia China. Todo lo contrario, si nos quedábamos tratando de negociar con Estados Unidos de tú a tú, la cosa hubiese sido distinta y probablemente no favorable para nosotros. Hemos tenido dos giros a favor. Uno es el artículo del New York Times que comentamos extensamente en donde se revelaba cuál era la auténtica necesidad con el tema de Haití de cara a la administración de Joe Biden y por qué República Dominicana resultó arrastrada a ese conflicto. En síntesis, ellos querían en efecto una ocupación militar, pero ocurre que Estados Unidos no quería darle frente a dicha ocupación, pero sí quería hacer una coalición en donde Estados Unidos de Norteamérica fuese el gran armador, pero no querían estar al frente, no querían dar la cara y sus socios de siempre, Canadá, o de casi siempre, Canadá, Francia, Inglaterra, entre otros, le dijeron que no a Estados Unidos. Y es ahí entonces cuando surge la necesidad de involucrar de mala manera a República Dominicana. Ahora bien, ¿por qué Estados Unidos, cuando se da el reconocimiento a China, y para colmo estas declaraciones de la encargada de negocios, tomando en cuenta que nosotros echamos literalmente hablando de patadas a China? Inmediatamente Luis asumió el poder y esto hoy se demuestra como un error. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que Estados Unidos no puede permitir que China llegue a República Dominicana de esta manera. No puede permitirlo, porque entonces el precedente que se va a crear es el siguiente. Bueno, declarale la guerra a Estados Unidos para provocar que China sea consecuente contigo. Es preferible tratar de limar asperezas, como se dice, dejar eso así, y no permitir que República Dominicana siga estrechando lazos con China. Porque así como resulta nefasto para los intereses del imperio, ver cómo atropella a un país obsecuente con ellos, como lo es República Dominicana, también es un nefasto precedente que si República Dominicana es pateada, entonces recurra a los chinos, porque eso crearía un nuevo modo de hacer política. Sé hostil a Estados Unidos para granjearte el apoyo de China y quedarás protegido. Lo que ya he dicho, ambas premisas actúan en favor de República Dominicana, pero además al mismo tiempo nos brindan una lección que se suele olvidar. Y lo dije hace ya cuatro, cinco, seis, siete capítulos. La cosa no está bien, la cosa no pinta bien, pero tenemos que preservar la calma. Cada decisión que se tome tiene que ser utilizando la razón para llegar a la misma, incluso cuando ya no se tenga nada por hacer, incluso cuando ya estemos en las últimas, si nos vamos a despedir, conviene hacerlo con dignidad, conviene hacerlo con altura, y eso solo se logra, eso solo se garantiza. Este giro que se dio con el artículo del Times y con las declaraciones de la encargada de negocios de China favorecen aún más la postura contestataria del gobierno, pero también la manera en la cual el presidente se manejó con la jefa del Comando Sur al no recibirla a primera hora de la mañana y al no encontrarse con ella, señores, al no encontrarse con ella en el Palacio Nacional. Hasta ahora todo pinta a que estamos saliendo de abajo de las patas del caballo, a que estamos saliendo de abajo de la patana, pero tenemos que seguir, tenemos que seguir siendo suspicaces, porque este pleito no termina. De aquel lado están convencidos de que estos cuarenta y ocho mil y picos de kilómetros cuadrados les pertenecen a ellos, y hacia allá vamos justo después de estas recomendaciones, porque tenemos un segundo comentario en este capítulo, y tiene que ver precisamente con eso, porque resulta que ahora hay una historiadora dominicana que le da la razón a los que de aquel lado dicen que este fragmento de la isla es de ellos. A toda la gente que está, todos los dominicanos más bien, que están llegando desde Estados Unidos a pasar las navidades en su país, les tengo una exhortación para que les saquen el máximo de placer a esa visita. Llama o escribe ahora mismo a Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti, porque tienen unos paquetes, unos combos, para hacer posible que tu estadía en tu querida República Dominicana sea de lo mejor. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medical GBC tiene ahora los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento, también de su habitual 20% en los demás, y está abierta de lunes a domingo. Farmacia Medical GBC, la de nosotros, la de los dominicanos. En este mes de diciembre, Lotedon tiene un millón adicional que se va a rifar todos los domingos. Un código generado en tu boleto del AGARRA4 te sirve para participar, para que ganes adicionalmente ese millón de pesos, aparte de los 25 millones que te puedes ganar si pegas los cuatro números del AGARRA4 de Lotedon. Ninguna lotería hace más fácil para ti tener la posibilidad, la probabilidad de llegar a ser millonario. Es el AGARRA4 de Lotedon. María González Canalda es una historiadora dominicana. No conozco su obra, debo de entrada decir eso, no conozco su obra, si ha escrito libros, artículos, en fin, debo dejar eso claro. Ahora, ella está planteando algo que puede interpretarse lisa y llanamente como que esto que está aquí, o sea, o este país en el cual usted reside, en efecto, le pertenece a los vecinos de al lado. Porque en un reportaje que se publicó nada más y nada menos que en la prestigiosa BBC de Londres, es un reportaje reciente a raíz de todo esto, y en ese reportaje se habla de cómo se llegó a fundar la República Dominicana. Pero en la línea narrativa de ese reportaje se puede apreciar que favorece a los vecinos de al lado. Porque lo que hacen es que ellos describen como algo, wow, admirable, meritorio, el hecho de que los vecinos fueron la primera nación que se independizaron. Y es evidente que en el artículo, al simple hecho de la independencia, le están dando estatus de soberanía, le están dando estatus de Estado. Pero hay un factor que contradice esa narrativa que apela sobre la base de, digamos, de lo cronológico en base a la independencia, establecer que la isla es totalmente de ellos. Es decir, miren, oigan cuál es el razonamiento de ellos. En 1804, esta gente se independizaron. Por lo tanto, la isla le corresponde a ellos. En 1844, una facción, oigan bien, una facción de territorio, se separó de los que se independizaron en 1804. En síntesis, le están dando primacía, le están dando prioridad al hecho de que los vecinos se independizaron en el 1804 y que ya ese simple hecho los hace acreedores de la totalidad del terreno. Ahora bien, el hecho de que ellos tuviesen que ocupar esta franja, ya sea por consentimiento, como ustedes quieran ponerlo, porque también en la ocupación hay una revisión histórica que plantea que no se dio tal ocupación, que lo que se dio fue incluso que nosotros, los de este lado, le pedimos por favor a los que estaban allá que vinieran a ayudarnos porque nosotros solos no podíamos manejar esto. Oigan, bueno, entonces, el hecho de que ellos vengan en 1822 para acá es en efecto un reconocimiento de que ellos no tenían derecho sobre esta parte de la isla. Si usted tiene que venir para acá a ocupar, es porque usted no manda aquí. Y si usted no manda aquí, es porque usted no tiene derecho. Entonces, en el año 1844, al fundar nosotros nuestra república, expulsando o sacando de la misma a los vecinos de al lado, ipso facto, nos ganamos ese derecho. Oiganme bien lo que estoy planteando. Si ellos vienen para acá a ocupar, es porque no tienen sentido de propiedad aquí. Quizás lo vienen a ejercer en ese momento. Pero el simple hecho de que tengan que ir a ocupar ya es una prueba de que esto no les pertenecía. Ustedes me están copiando. Es importante que tengamos eso claro, porque con ese planteamiento podemos pulverizar lo que dice, por ejemplo, la historiadora dominicana María González Canalda. Para mí es preocupante que una historiadora dominicana diga que no hay prueba. Oiga lo que dice ella en ese reportaje de la BBC. Que el sentido de pertenencia de nosotros los dominicanos sobre esta parte de la isla reside en un mito de Estado que se instauró para legitimar al Estado dominicano sin que el mismo aporte pruebas. Lamentablemente, para nosotros darle la razón a ella y que a su vez ella compruebe o experimente los resultados de su fatídica razón, tendríamos en efecto que entregarle esta parte de la isla a los vecinos del lado con el conocido resultado que será también empobrecer esta parte tal cual lo hicieron ellos. Porque de este lado, por más que usted y yo hablemos de nuestros empresarios, pero en efecto manejan más la dinámica del capitalismo que es de aquel lado en donde se puede decir que es totalmente ausente. Ahora bien, es preocupante que una historiadora dominicana se despache con esto. Yo voy a decir su nombre otra vez. María González Canalda. Oigan bien. María González Canalda, historiadora dominicana, que a juzgar por lo que plantea nos quita el derecho a nosotros ahora en pleno siglo XXI a sentirnos propietarios con derechos de decir esto que está aquí es de nosotros y esto es República Dominicana. Lo que ella plantea le picha el juego directamente a Haití. Y yo me pregunto, ¿qué busca una historiadora dominicana pichando ese juego? Porque si al menos usted me dijera que de aquel lado ese tema se está discutiendo a nivel histórico y usted ve una actitud sosegada, pero no. Lo que vemos de aquel lado es una incitación a desintegrar físicamente a quienes habitan de este lado. Algo que entre nosotros, o un sentimiento más bien, que entre nosotros no existe. Esta señora, historiadora dominicana, María González Canalda, dice que nosotros no tenemos derecho sobre este terreno porque nuestro sentido de pertenencia está inspirado en un mito de Estado. Déjeme usted su opinión sobre esta perla. ¿Qué tenemos que hacer con María González Canalda? Bueno, vamos a mandarla para aquel lado. Así de simple, ¿no? Porque para que entonces tenga más sentido lo que ella dice, ¿no? Tenga más coherencia consigo misma. Dígame usted. Música 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 Gracias por ver el video.